Música Hola, hola, que tal amigas y amigos, espero que se encuentren muy bien, les doy la bienvenida a Silvana Cocina y por supuesto los invito a suscribirse al canal y que me regalen un like Hoy vamos a preparar una receta muy sencilla, muy fácil, muy muy rica, una forma diferente de preparar pasta Va dedicada a todas aquellas personas que realmente no saben mucho cocinar o nunca se han atrevido y tienen ganas de aprender Bueno, para esas personas va dedicada y para quien quiera cocinar pasta de una forma diferente y con unos resultados deliciosos Porque el mundo es dulce y salado Vamos al paso a paso Lo primero es colocar un poco de aceite de oliva Voy a agregar una cebolla Voy a agregar una zanahoria rallada Voy a agregar un tallo de apio Voy a colocar un poco de sal Un poco de pimienta Voy a agregar un diente de ajo Voy a agregar 250 gramos de carne Esto es carne bastante magra Y le agrego orégano Y la voy a dejar unos 5 minutos hasta que la carne esté ya bien benjita Ahora vamos a agregar la pasta Y yo estoy ocupando bucatini Y los bucatini son bien especiales Porque, ven, tienen un hoyito ahí Como si fueran un palito de loli Ahí tienen Ahora le voy a agregar 4 tazas de caldo En mi caso es caldo de carne Puedes ocupar de verduras, de pollo Casero, si tienes, si preparas O también puedes ocupar caldo concentrado Buscar uno que sea bajo en sodio Y voy a agregar 400 gramos Como una taza y media De puré de tomate Aunque la zanahoria ayuda a contrarrestar la acidez Me gusta agregar una cucharadita de azúcar Vamos a agregar un poco más de sal Porque el caldo no tiene sal Vamos a revolver En este momento yo lo tengo en fuego alto Pero ya después Lo tapo y lo dejo en fuego medio Esto ya está hirviendo Lo voy a tapar Voy a bajar a medio el fuego Y en unos 3 o 4 minutos Voy a revolver Y así lo voy a estar haciendo Hasta que estén listos Que yo creo que puede tardar 15 minutos Más o menos 15 a 18 minutos No más de eso Como ves Han pasado 16 minutos Y esto ya está listo Jugosos Y les aseguro que están Deliciosos Llegó el momento de probar Imagínense este tipo de pasta Porque como tiene ese hoyito en el medio Toda la salsa Se mete por ese hoyito Y por dentro y por fuera Pues tiene el sabor de todo lo que agregamos En esta salsa Maravilloso plato de salsa Espero que prepares esta forma de hacer pasta Puedes ocupar corbatitas Como decimos en Chile Corbatas Penergatti Spaghetti del número 5 Como tú prefieras Te mando besos Abrazos Cuídate mucho Y nos vemos muy pronto Si Dios lo permite En una nueva receta Chao, chao